Estas dos zanahorias, más un puerro entero, un puerro entero con el verde también. Y para utilizar el verde, bueno, estos trozos los meto así, para utilizar el verde, como hacemos siempre, abro el puerro por la mitad, lo paso por el grifo, por si tiene tierra, agua, arena, así al chorrito, ahí, vale. Vale, esto también, para adentro, dos cebolletas con su verde, una patata entera, la vamos a pelar, la vamos a trocear y también la añadimos ahí. Lo llenamos de agua, le metemos los dos huesos de jamón y lo tenemos hirviendo cuando empiece el vapor, 15 minutos. ¿Veis en qué fondo? A eso ahora le ponemos los dos huesos de jamón, lo llenamos de agua, la olla la llenamos, cerramos la olla. Y esto es lo que os he dicho, en cuanto empiece el vapor, 15 minutos. El jamón está cortado fino, fino y luego picadito, ¿veis? ¿Veis? Esto, hombre, no hace falta que sea el mejor jamón del mundo. A esto le añadimos un diente de ajo hermoso o dos pequeños picaditos, dos o tres cucharadas de par rallado, un huevo entero, revolvemos bien, ¿veis? ¿Veis? Dice que hay perejil, me falta algo, añade el perejil. Sí, porque aparte de las vitaminas le damos color a lo nuestro. Así. Amasamos bien con un tenedor, hacéis así, unas bolitas así, las pasamos por harina y las freímos. Y estas almondiguitas de jamón, que están riquísimas, son las que luego van a acompañar a esta sopa con el fideo. Así. Pasar por harina, ¿veis? Simplemente pasarlas por harina. Así. Con la harina justa, las vamos friendo, ¿veis? Eso es así de sencillo, las freímos dos o tres minutos y las vamos sacando. Colamos esto, para que quede aquí todos los restos de verdura, patata y demás, pero toda la sustancia se ha ido para abajo. Para sacarle el jugo a eso que tengo ahí, con un cacillo, me habéis visto hacer muchas veces, pero lo repito, ¿veis? En lugar de retirar esto aquí, le hago así. Apretáis. Y ahora nos toca añadir el fideo fino. Si queréis fideo más gordo, más gordo, pero este fino, tres, cuatro minutos es suficiente. Las almóndigas que hemos hecho de jamón y que hemos puesto en este papel absorbente, ¿veis? Aquí el resto de la grasa se ha quedado en el papel. La zanahoria rallada, adentro también. Voy a bajarle un poquito el fuego y mirad qué aspecto buenísimo el de esta sopa de jamón. Ahí está. Un poquito más de perejil picadito. Así. Y ahora ya, el gran espectáculo. Sopa de jamón. Allá va. ¡Qué aspecto más sano! ¡Qué aspecto más sano! ¡Sí, señor!